Si señor, yo soy de rancho, pero ando maquillado Y aunque tenga cara de maleante, yo uso un minifanda Me gusta copiarme, si veo a mi compadre solito en el monte Ahí voy a encuerarme Desde niño fui vaquero, entre caballos he vivido Pero al cumplir 15 años no quise una vieja Pues quise vestido a un poni con brillos que a mis chambelanes había escogido Siempre llevo una pistola, por si el pelo se me engrifa Y unas botas me empicudan por si me llegara a picar La colita también, una plancha, por si hay una arruga en mi camisita Soy de rancho, no hago pancho, y el trasero tengo ancho Anoche me fui con cuancho, después con el sancho, con todo y chileancho Me llevo unas viejas y se acerca un vato, ahí mero lo gancho Me llevo unas viejas y se acerca un vato, ahí mero lo gancho La colita también, una plancha, por si el pelo se me engrifa Y una plancha, por si el pelo se me engrifa